El viernes 13 trae varios motores del mercado. Vamos a ver este calendario económico para saber más. La estimación preliminar del PIB alemán del primer trimestre saldrá a la 6 ante Meridiano. La economía creció a un ritmo constante de 0,3% en el último trimestre de 2015 y el consumo interno siguió siendo el principal motor de crecimiento. La estimación final del IPC alemán de abril saldrá al mismo tiempo. La estimación inicial sugiere que los precios de consumo cayeron en términos anuales tras un aumento de 0,3% el mes anterior. La estimación preliminar del PIB de la zona euro del primer trimestre saldrá a las 9. Los datos del cuarto trimestre mostraron el mayor crecimiento en cuatro años. A las 2 y 30 saldrán dos comunicados de prensa sobre la economía de Estados Unidos de abril, incluyendo las muy importantes ventas minoristas. Las ventas cayeron en marzo debido a una fuerte caída en las ventas de automóviles. El índice de precio al productor cayó en los últimos dos meses, pero se espera que este comunicado muestre crecimiento. A las 2 saldrá la estimación preliminar de la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de mayo. El índice cayó a un mínimo de siete meses en abril y los consumidores están cada vez más preocupados por el crecimiento de los salarios y el impacto de las próximas elecciones presidenciales. A las 5 y 30 saldrá la producción industrial china de abril. La producción creció más de lo esperado en marzo tras un aumento anual de 5,4% el mes anterior. Las ventas minoristas chinas de abril saldrán al mismo tiempo. Las ventas se recuperaron en marzo tras haber caído a un mínimo de ocho meses en febrero. Con esto concluye el calendario económico del viernes 13 de mayo. Volveremos con los comunicados de noticias más importantes del lunes. Adiós. 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 Adiós.